No puedo negarlo, estoy en tus manos, no puedo controlarlo, no, no Mi corazón atado, no puedo liberarlo, solo a ti te quiere, aunque me haga daño Quisiera poder respirar, quisiera poder liberarme, pero no puedo escapar, es demasiado tarde Mi corazón te pertenece, tu mirada me estremece, solo con oír tu voz Ya me rindo y tu me tienes, me miento y quiero olvidarte, de mi vida ya sacarte No hay día que no piense en ti, es inevitable amarte Una vez más, caigo en tu ruleta rusa, lo hago sin pensar, mi mente confusa Tengo la ilusión de que esta vez, pueda perdurar el amor que un día fue Quisiera poder respirar, quisiera poder liberarme, pero no puedo escapar Es demasiado tarde, mi corazón te pertenece, tu mirada me estremece, solo con oír tu voz Ya me rindo y tu me tienes, me miento y quiero olvidarte, de mi vida ya sacarte No hay día que no piense en ti, no hay día que no piense en ti, es inevitable Mi corazón te pertenece, tu mirada me estremece, solo con oír tu voz Ya me rindo y tu me tienes, me miento y quiero olvidarte, de mi vida ya sacarte No hay día que no piense en ti, es inevitable, es inevitable amarte